Está positiva, sí. Está positiva, sí. Sí, salen los altos. El día de ahora está dando continuidad al seguimiento que el señor alcalde nos ha hecho, donde estamos abatizando y estamos fumigando en la colonia Las Prisas, siendo un total de 1.300 familias beneficiadas. El día de ahora estamos en lo que es anexo a Las Prisas, Brisas Inbar, El Bordo y El Higeral. El día de mañana estamos con Brisa 1 y Brisa 2. Complementar todo aquí el trabajo en los dos días y hacer lo que es la abatización, fumigación, barrido, chapeo de solares, acompañando a los diferentes departamentos de la municipalidad, como ser desechos sólidos, parques y bulevares, y el departamento de lo que es la UNOC y alerta temprana. Recordemos que los días lunes se hace lo que es la mesa intersectorial, el día martes le comunicamos a los patrullos de las comunidades para que ellos se involucren y nos ayuden con la labor que estamos ejecutando. Se agradecemos bastante porque nos faltaba eso a ustedes. ¿Una el vecino? Sí, que se unan porque tenemos que tener como se llama salud para poder uno vivir. Sí, estamos agradecidos porque es una ayuda que le hacen a uno.